Melva Nelia Frías, perdón, Faría Zambrano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2020 como año del primer jefe venustiano Carranza. Con su venia, señora presidenta. Adelante. Compañeros diputados, sólo un hombre que reuniera en el alto grado la firmeza y la prudencia puede salvar al país de los tres o cuatro grandes complicaciones internacionales que estaban a punto de naufragar nuestra nacionalidad. Así habló Luis Cabrera de Venustiano Carranza, quien nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. El onceavo hijo de don Jesús Carranza y doña María de Jesús Garza pasó una parte de su juventud en el Ateneo Fuentes, reconocida escuela de filiación liberal en Saltillo, Coahuila. Posteriormente, continuó su formación en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Universidad de México emprendió la carrera de medicina. Desde muy joven, Venustiano Carranza se mostró interesado en los asuntos de su comunidad. Ese interés lo llevó a ser electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas en el año de 1887, cargo al que renunció en 1890. Luego de haberse negado a emitir un comunicado avalado al desempeño del gobernador estatal José María Garza Galán, conocido por ser actos de corrupción y despotismo en amparo del presidente Porfirio Díaz. En 1894, Carranza continuó su carrera política, siendo nuevamente electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Posteriormente, fue diputado, senador y gobernador interino del estado de Coahuila. En octubre de 1910, desde San Antonio, Texas, Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, que convocó a los mexicanos a emprender la lucha armada en contra del régimen de Porfirio Díaz. Animado por su espíritu libertario y convicciones sociales, Carranza se integró a la Junta Revolucionaria en respaldo a la causa democrática de Madero. Cuando estalló la revolución, encabezó la insurrección en Coahuila. Venustiano Carranza fue un fiel revolucionario y como gobernador hizo de la justicia social un valor y un principio. Se ocupó siempre de los más vulnerables y necesitados, emprendió importantes acciones civiles y educativas, creó escuelas, protegió a los campesinos de los abusos y promovió el desarrollo de las pequeños emprendedores en el campo industrial y minero. En febrero de 1913, debido al golpe militar dirigido desde la Embajada de Estados Unidos, el presidente Madero fue derrocado y asesinado, quedando a cargo de la presidencia Victoriano Huerta. Ante ellos, el 26 de marzo, Carranza junto con Francisco J. Mujica, Jacinto B. Treviño y Luis Lucio Blanco, entre otros, lanzó el Plan de Guadalupe, desde donde desconoció a Huerta y a los poderes legislativos y judiciales. Carranza fue nombrado primer jefe del Ejército Constitucionalista. Posteriormente, en 1914, las tropas encabezadas por Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pablo González lograron imponerse victoriosamente sobre los federales. En agosto del mismo año, el Ejército Constitucionalista y su primer jefe hicieron la entrada triunfal en la Ciudad de México. En octubre de 1916, emitió la convocatoria para la integración de un Congreso Constituyentes para realizar las reformas necesarias de la Constitución del gobierno liberal de Ignacio Comón Ford en 1857, con lo que sentó las bases para el texto supremo que recogió las legítimas ideales de la revolución. Finalmente, el 5 de febrero de 1917, concluidos los trabajos del Congreso Constituyente, Venustiano Carranza promulgó la Constitución Política de los Estados Mexicanos, símbolo máximo de la Tercera Transformación de la República. En mayo de 1917, Venustiano Carranza tomó posesión como presidente constituyente de México. La madrugada del 21 de mayo de 1920, mientras dormía en Tlaxcatelongo, el presidente Carranza fue cobardemente asesinado. Al recordar la vida y obra del varón de Cuatrociénegas, rendimos homenaje a su valor, servicio y prestancia a la patria. Su gran contribución a la transformación de México debe cobrar vigente en la memoria del alma del Estado de Coahuila. Por ello, es justo dedicarle un año al primer jefe de la revolución constitucionalista, Venustiano Carranza. Un año donde cada día su ejemplo sea cátedra cotidiana para servir a nuestro país con la grandeza, convicción y justicia que él lo hizo. Valga su nombre el heroísmo y valor de nuestro pueblo que se ha negado a rendirse. De ahí que someto a la consideración de este pleno el siguiente proyecto de decreto, por el que se declara el año 2020 como el año del primer jefe constitucionalista, Venustiano Carranza Garza. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen. Ha concluido.